La verdad que este proceso que empezó al principio de año y que era la organización de tierra de Villanueva, ese Villanueva tan problemático, que ha tenido una pelea de hace años que fue estafado por un grupo de vivos, nos hace poner hoy a la altura la consecuencia y nos parece que estar trabajando juntos con los vecinos hace esto, una realidad como la de hoy, hoy van a cenar en sus mesas todos disfrutando de este logro que pudimos construir. ¿Cómo empezaron el trabajo? Había un reclamo de los vecinos, comenzamos por Claudia Cenar. Sí, bueno, venimos, como dijo José, hace años trabajando a raíz de una toma, pero bueno, hoy ya por suerte está todo encaminado y vamos a empezar a trabajar. Es un trámite a largo plazo, pero bueno, ya está por suerte todo bien. ¿Conocés a todos los vecinos porque venís acompañando el tema hace muchos años? Sí, sí, tal cual, tal cual y la verdad que es una felicidad para los vecinos y nosotros para seguir trabajando. Consejer, ¿cómo se llevó adelante este proceso? Digo, ¿hubo reuniones previas desde hace cuánto? Y aproximadamente cinco meses, porque lo fundamental, la decisión del intendente una vez tomada, es que lo trabajemos y lo construyamos con los vecinos. No fue una decisión política, aunque todos sabíamos que era favorable para los vecinos, pero que lo construyamos con los vecinos. Por lo tanto, hace alrededor de cinco meses que nos constituimos en el barrio, hablamos con los vecinos, de hecho, cada uno de los presentes es delegado de su manzana. Por lo tanto, nos reunimos con el equipo del IDUAR, los concejales y los delegados, de esa manera podemos llevar adelante. Una tarea ardua, pero muy importante. ¿Cuál es el relevamiento que tienen real de la cantidad de familias que encontraron viviendo hoy en esa parcela? Miles, ¿no? Miles de familias, miles de familias, unas 100 manzanas, la totalidad de las parcelas que tiene ese barrio. La parcela 319 que hoy trabajamos es la primera etapa de trabajo y quedan unas seis parcelas más con menor cantidad de metros cuadrados o de hectáreas de por sí. La de hoy es de 42 hectáreas y el estipulado es alrededor de las 10.000 personas ya habitando en el barrio, con la totalidad del barrio ocupado, con algunos espacios verdes que, como cuando la gente organiza su propio barrio, siempre deja para su cancha de fútbol, para su espacio de recreación, para juntarse, ¿no? Como un barrio que hay mucho, por supuesto, y en la subdivisión nos tenemos en cuenta porque los vamos a necesitar justamente para dejar la tierra prevista para el equipamiento comunitario, para la recreación, para el espacio verde, como decía anteriormente. Santos, yo estuve también comunitaria acompañando. Sí, totalmente. Esto tiene que ver con la decisión política de nuestro intendente que esto es un claro ejemplo del Estado trabajando junto con la comunidad. El poder ejecutivo, el poder legislativo, las organizaciones del barrio, los vecinos, todos juntos trabajando por construir un barrio cada día mejor, integrarlo, urbanizarlo, darle los derechos que estas familias necesitan, que se ejerzan, con mejores condiciones de vida para ellos. ¿Se puede seguir en otras parcelas o en otros terrenos donde hay la problemática de ocupación que lo sufre Moreno? Sí, sin duda. Yo creo que esto siente un precedente muy importante. Por eso la importancia de que todo este proceso de regularización y de urbanización en el barrio de Villanueva sea exitoso. Tiene que ser exitoso porque esto siente el precedente para avanzar en otros barrios de Moreno que están en la misma problemática. Bueno, tiene que tener las mismas condiciones. Sí, sí, sin duda. Cada asentamiento también tiene una particularidad. Este tiene su particularidad y otros que tienen otras. Iremos trabajando puntualmente sobre cada una de ellas.